¿Cuál es el problema? Ay, papá, por favor, explícale a mi hermano que todo esto va a ser mío. ¿Verdad que sí, papi? Oye, ¿qué estás diciendo? ¿Todo esto tuyo? Ay, papá, explícame bien esto. Hey, patrón. Ángel, ¿dónde estás? Mira, hola, buenos días. Hey, necesitamos hablar contigo. Mira, como tú sabes, mi papá acaba de fallecer. Y nosotros vamos a poner esto a la venta y nos vamos a hacer cargo de todo esto. Y lamentablemente, que tienes que ir todo de aquí. Angelito, ¿cómo te vas? Manito, déjame, por favor. No hago de esfuerzo, usted está medio malito. Por eso estoy yo aquí para hacer las cosas. Gracias, Angelito, siempre tú estás bueno conmigo. ¿Y cómo te ha ido, Angelito? ¿Cómo estás? Dándole, dándole duro al trabajo. Tefi, disculpe, ¿por qué están sus hijos que discuten toda la tarde ahí? ¿Dónde están? Abajo están que discuten, los escucho, ahí están que discuten. ¿Qué les pasa? Siempre, muchachos, lo mismo de siempre. Ya vengo, Angelito, hoy a ver qué pasa. Ya, bueno, bueno. Yo soy la contentera de mi papá y él me va a dejar todo a mí. Mira, sácate eso de la cabeza, ve. Yo soy el hombre de esta casa, ¿sí? Y todo esto va a ser mío. Tal vez cuando subo a mi mamá tú pensabas eso, pero... Estoy arriba, veo que discuten y discuten. ¿Cuál es el problema? Ay, papá, por favor, explícale a mi hermano que todo esto va a ser mío, ¿verdad que sí, papi? Oye, ¿qué estás diciendo? Todo esto tuyo. A ver, papá, explícame bien esto. A ver, Juan Carlos. Todavía ni siquiera aún me he muerto y yo estoy a estar reclamando mis bienes. A ver, papá, eso no tiene nada que ver. Tú tienes que anticiparte a todo. Es tu obligación dejarnos todo. Somos tus hijos. ¿Mi obligación? Mi obligación es enseñarles a trabajar, a cultivar la tierra así como yo lo he trabajado. Papá, ¿tú piensas que yo voy a gastar mis manos aquí? Yo no voy a hacer nada de eso. Ve, tú tienes el muchacho que te ayude. Si siguen ustedes en ese plano, no les voy a dar absolutamente nada. Ay, papá, ¿sabes qué? Uno viene tranquilo a visitarte y sales con esas cosas. Es tu obligación, te estoy diciendo. Yo mejor me voy. ¿Quién está harta? Hijos. Igual yo me voy, no tengo nada que hacer aquí. Juan Carlos. ¡Garisol! 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 ¡Ajelito! Ya vamos a trabajar en la huerta, allá al fondo. Vamos. Patrón, usted no salga, jefe. Usted está mal. Pero no es que... Mejor ya nomás me voy y usted espera aquí. yo me morro aquí angelito bueno entonces ya acompáñenos vamos hey patrón, don Juanito que le pasa? ayúdame angelito yo si le dije patrón que no venga va a hacer daño, descansa aquí un ratito ayúdame angelito ayúdame patrón yo le sigo insistiendo que es mejor que se vaya al hospital hacerse revisar tienes razón angelito feroz, mejor lo voy a la casa a descansar un momento ayúdame, ayúdame a levantarme yo si le dije que le va a hacer daño baja la machete angelito mira con cuidado patrón ay dios mio que tendrá mi patrón porque los hijos serán tan ingrados que no lo vienen a visitar ayúdame 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 yo Dios que usted está mal es mejor que nos vayamos al hospital si veis mal yo si, yo le ayudo venga Juanito, yo lo voy a llevar al hospital, tranquilo si Angelito, ya no resisto más ayúdame subese Juanito, subese con cuidado espera Angelito, antes que me lleves quiero pedirte un favor dígame, dígame patrón mira, quiero darles una lección a mis hijos quiero que me lleves con esto, ya vamos en el camino te voy diciendo, por favor hasta que por fin si vamos Angel Angel, ¿dónde estás? dígame Jorge, buenos días ven, necesitamos hablar contigo dígame mira Angel, como tú sabes mi papá acaba de fallecer y nosotros vamos a poner esto a la venta y nos vamos a hacer cargo de todo esto y lamentablemente ¿en quién es que ir tu día aquí? no, nada, eso por favor el patrón me ha dado todo el tiempo de trabajo además estoy enseñado aquí en la finta no me echen, por favor a ver, a ver, a nosotros no nos interesa no te preguntamos si te quieres ir o no queremos que te largues nosotros vamos a hacernos cargo de todo y la vamos a vender a esta cinta así que no tienes nada que hacer así coge tus cosas y lárgate, por favor aunque sea pago un poquito menos pero no me echen, por favor muévete, muévete no se trata de eso así que coge tus cosas y lárgate pero ya, ya está bien ahora quiere adueñarse de aquí yo no sé cómo mi papá lo soportó tanto tiempo qué fastidio con este hombre mueve, mueve está bien, joven, mi favor sí, lárgate, lárgate yo no te queremos ver aquí ey, ey, ey espera, ve lleva tus harapas que yo no quiero esto aquí tenías razón el patrón estos hijos son mal agradecidos doctor, buenas tardes doctor, buenas tardes buenas tardes, ¿cómo estás? buenas tardes, doctor ey, ey ¿y tú qué haces aquí? si tú eres parte de la familia ay, bueno, ya a mí lo que me interesa saber es ¿qué parte de la herencia me tocó a mí? jóvenes, tratemos de calmarlo yo no tengo el abatón en asiento y le explico señorita, el joven está aquí porque su padre así lo dispuso jóvenes, yo estoy aquí porque don Juan me lo ha pedido ¿qué dices? ay, cálmate y tú cállate que no tienes nada que ver aquí doctor, por favor, continúe, ¿sí? vamos a empezar esa reunión pero sin antes recibir a una persona que es muy importante para ustedes doctor, buenas tardes ¿qué? papá, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿no se supone que tú estabas muerto? papá, ¿qué es esto? ¿qué es un chiste? eso es lo que ustedes se suponían ¿cuál estaré, doctor? papá, buenas tardes si quieren hablar conmigo, siéntese, por favor ¿violencia a quién? ¿es violencia en lo que les estaba preocupando a todos ustedes? ¿saben qué? olvídense de la herencia porque eso a ustedes no se lo merece toda una vida les he enseñado buenos valores les he dado de lo mejor a ti te dio el estudio ni un poco lo aprovechaste igualmente a ti y te comportas de esa manera cuando yo he estado enfermo el único que me ha cuidado a mí es a mí él ha estado detrás mío él me ha cuidado las tierras todos los bienes los ha cuidado con esmero con ahínco es por eso que hoy he decidido he tomado esa decisión de que todos mis bienes van a pasar a nombre de ambos ¿pero qué estás diciendo, papá? ¿estás loco? a mí me respetas nosotros somos tus hijos por favor, yo te adorzalo salgan de aquí salgan de la importancia de esa manera ¿pero cómo le vas a dejar todo este monóforo? no puede ser posible retírese, por favor papá, somos tus hijos era mucha pena pero no puede ser posible, papá no tiene dinero por tu culpa has sujetado todo esto no puede ser posible esto doctor, lo que le haya pedido, por favor tenga la onda, don Juan lo de usted, ese es suyo muchas gracias que lo mereces, angelita muchas gracias, don Juan nunca pensé que usted me iba a recompensar de esta manera pero recuerda que yo nunca le hice con interés de nada solo le hice porque lo quiero mucho muchas gracias yo se me diga doctor yo te agradezco muchísimo que salve por aquí nuevamente no, angel lo felicito gracias te lo has ganado por ser un gran ser humano gracias vamos a grito para dejar de tus tierras nunca olvides lo que es importante en la vida las cosas materiales vienen y van pero tu familia no aprovecha lo que tienes a tu lado cuida de ellos dales amor sin interés alguno recuerda que el dinero no es el camino a la felicidad esta palabra gracias perdón gracias chicos gracias